lecciones de la biblia a continuación hola bienvenidos esto es lecciones de la biblia un espacio para estudiar la palabra de dios hoy estudiaremos testificar con seguridad isaías 45 22 mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy dios y no hay nadie más en esto de la testificación y la predicación del evangelio me gustaría hacerles una pregunta alguna vez a usted no le han ofrecido un producto que le dicen que es la octava maravilla lo compró lo usó solo para chasquearse y confirmar que que eso no servía para mucho tal como lo habían prometido bueno yo sé que todos hemos hemos pasado por esta situación ahora imagínese lo siguiente qué es lo que nosotros vendemos entre comillas al mundo un producto en un puesto en un servicio y se llama el evangelio es una persona que la llevamos y la presentamos como el servicio mayor es el servicio de tus salvaciones el servicio de tu vida cómo ve la gente el evangelio qué tanto valor le da pues normal ese valor que le van a dar al evangelio se lo he dado yo cómo ha ocurrido en mi vida el resultado de ese evangelio de ese impacto de pasar tiempo con jesús porque algunos pretendemos hablar del evangelio a otras personas y ni siquiera le hemos dado valor no le hemos dado valor no practicamos las normas de salud no practicamos las normas de familia no practicamos la ley de dios eso es no darle valor al evangelio eso es no darle valor a lo que dijo jesús entonces ahora cuando vamos donde las personas vendemos un evangelio que para mí entre comillas se vuelve un evangelio barato económico que la gente no lo quiere adquirir porque porque yo no soy una persona feliz no se me ve progresar no se me ve prosperar que quiero yo con ese evangelio miren las ventajas de este evangelio que nosotros llevamos a las personas a través de jesús y que es jesús número uno él siempre cumple sus promesas así que si te dio una promesa nunca va a dejar de cumplir esa promesa segundo este producto del evangelio que es cristo nunca falla nunca te va a dar la espalda siempre te va a funcionar tercero siempre te va a amar no importa si te portas bien o te portas mal siempre te va a amar tal vez las consecuencias sean distintas pero nunca deja de amarte cuarta razón siempre está disponible para ti 24 horas este servicio del evangelio que es cristo tú lo llamas y está disponible para ti quinto es un producto coherente y consistente no está siendo cambiado cristo no cambió las condiciones ni las reglas de juego siguen siendo las mismas y sexto no hay otra opción mejor bueno cuando yo pienso en el evangelio como este tipo de servicio de alta calidad a mí me da mucha seguridad ir a compartirlo con las personas tal vez yo te hago tres preguntas será que no estás usando este producto será que no estás usando en tu vida el estar vestido de cristo será que no lo has experimentado tú te sientes feliz de ser cristiano te sientes salvo te goza ser cristianismo un evangelio no podrá ser apreciado por otros si nosotros no le hemos dado el valor a nuestra vida por favor para testificar con seguridad necesitamos valorar a cristo su vida su estilo sus creencias entonces será de gran precio para otras personas y lo querrán adquirir soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de youtube daniel herrera jerez